de la ciudad de México. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Pues vamos a verlo, si les parece, porque yo creo que hay un cambio en la actitud de estos seres. Esto es Houston. Sí, es igualito a los objetos. Recientemente los pilotos de combate de los Estados Unidos hablaron de este tipo de objetos. Les llaman el tic-tac por un dulcecito que hay en los Estados Unidos. Ah, muy bien, sí, 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 los conozco. Entonces, míralo, evidentemente que no es un avión, evidentemente que estamos ante un objeto volador no identificado, muy claro, y que viene a respaldar lo que los pilotos decían y aseguraban, que este tipo de objetos se ponían muy cerca de los aviones, que se movían a una extraordinaria velocidad. Este va lento, vamos a decirlo así. Pero es muy claro, díganme qué es, la dirección es definida, no es un globo, no es un helicóptero, no es un avión. Y tiene una dirección clara, no es un objetito que esté flotando ahí. Tiene una dirección, tiene velocidad. Aunque no va muy rápido, sí lo suficientemente como para decir que tiene dirección. Y además, muy reciente, este video fue en este mes, precisamente, ¿no?, que lo estamos viendo. Sí, 6 de agosto de este. Y nos vamos hasta Moscú, en Rusia. Y este también, de este mes. De este mes, exactamente. Este objeto aparece, o estos objetos, aparecen después de una tormenta, o sea, cayó una tormenta en Moscú y cuando la persona estaba grabando los efectos de la tormenta, las inundaciones, de repente aparecen estos cinco objetos en el cielo. Una frotilla. Después, sí, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué podría ser esto si no algo que es absolutamente inexplicable, ¿no? Es decir, objetos voladores no identificados, es decir, naves, naves de otros lugares. Esto no es, a mí me parece, que de la Tierra. Y esto es en Japón. Esto es maravilloso. Sí, porque los objetos son muy grandes y están absolutamente detenidos sobre Tokio, también en el mes de agosto. Y vamos a ver, aquí también se aparece un objeto más para hacer cinco objetos muy brillantes. Ahí lo tienes. Mira cómo aparece. No llega a otro lugar, sino aparece ahí. Y se quedan absolutamente estáticos. ¿Y además con qué geometría? Sí, atrás se pueden ver esos puntitos, son aviones. Sí. Pero estos objetos al frente no. ¿De qué tamaño son? Deben de ser de un tamaño considerable, es decir, dos, tres, cinco metros, cuando menos. Ciertamente, bien lo estás comentando, ya están aquí, lo estamos viendo. Todos fueron de este mes. Lo estamos ofreciendo, todos, ¿no? Y son una cantidad. Vimos ayer sábado, hoy domingo, estamos viendo una cantidad de diez objetos en este mismo mes. Importantes, diez videos importantes. De muchos más, ¿no? Sí, sí, seguramente. Que se han registrado y todo, ¿no? Jaime Maussan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanito. Tenemos hoy programa. Sí, señor, a las seis de la tarde. Ah, mira. Por AMAS, por favor, no dejen de ver Tercer Milenio, porque tenemos cosas muy buenas. La carrera espacial y también un especial de las personas no humanas, los elefantes. Ah, muy bien, perfecto. ¿Los has visto pintar? No, sí, lo sé, con la trompa, por supuesto. Bueno, ellos, los elefantes pintan elefantes. Qué maravilloso, maravilloso. Pronto voy a estar en la familia también de AMAS. Jaime Maussan, ahí nos vamos a ver por el 7.2, estreno lunes 2 de septiembre. Ay, qué bueno. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, Jaime. Me da muchísimo gusto. ¡Streme! 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 ¡Gracias!